Andaré, andaré Para que no se sienta nadie, requiere un oído Andaré, andaré, no va a sonar el suelo Para que no se sienta nadie, vaya a estar mi abuelo Andaré, andaré, no va a sonar el ruido Para que no se sienta nadie, requiere un oído Andaré, andaré, no va a sonar el suelo Para que no se sienta nadie, vaya a estar mi abuelo Andaré, andaré, no va a sonar el ruido Para que no se sienta nadie, requiere un oído Andaré, andaré, no va a sonar el suelo Para que no se sienta nadie, vaya a estar mi abuelo ¡Kando se sienta nadie! ¡Gracias!